hola amigos bienvenidos a mi canal hoy les voy a compartir unos tarjet metálicos que hice y también uno que hice reseteable son ideales para usar en la categoría plinking y bastante sencillos de hacer el sistema de este plinking reseteable funciona así a diferencia a diferencia de los otros plinking cuando le damos al alquil son que nos va a resetear la mayoría cuando le damos se levanta y las plaquetas liberan hacia abajo en este sistema que hice yo acá cuando le damos va a liberar por la parte de encima si es bastante sencillo voy a tratar de enfocárselos para que ustedes lo puedan también hacer ya tiene unas paticas de apoyo y básicamente cuando le damos esta varilla la que sostiene todos los tarjet el sistema de reseteo está pegado a esta misma varilla por la que van los otros tarjet las otras laminitas vamos a hacer las pruebas en el campo de tiro con todos los los plinking incluyendo este pues que es giratorio y los otros plinking que tenemos acá bueno vamos a hacer la prueba ya con cada uno de los tarjet metálicos para ver cómo cómo funcionan y se comportan vamos a arrancar la prueba con este plinking que es el reseteable y ¡Gracias! 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 Para... Para organizar los targets es demasiado sencillo. Simplemente conseguir stickers. Y obviamente es mucho más fácil. Y no vamos a tener que estar pintándolos tan seguido. Es más fácil de reemplazar. Como vemos acá. Ahí lo tendríamos listo nuevamente para poder seguir disparando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!